Mi nombre es Piravet y soy de Benin, un país donde mueren más de 2.500 niños al año por enfermedades. Un país donde solo queda menos del 4% de los bosques por desforestación a causa de la fabricación de carbón. Los niños de mi pueblo caminan cada día 5 kilómetros para conseguir agua de los pozos mecánicos que utilizará la familia para beber y cocinar. En mi tierra tenemos que esperar la lluvia para regar nuestras cosechas de maíz y boñato. ¿Hace falta más contraste para cambiar el país?